Bienvenidos a un nuevo video sobre la división de los pesos pesados que en estas horas está en horas de conocer importantes novedades novedades que ya arrancaron con esa necesidad que existe a nivel del Consejo Mundial de Boxeo de encontrarle de manera urgente un rival para Tyson Fury y lo que apareció en las redes sociales de Andy Ruiz que sorprendió a propios y ajenos con una figura esbelta de la cual parecería haber perdido entre 40 o 50 libras y que ha recibido todo tipo de comentarios en las redes sociales cuando posteó precisamente ese tuit donde les pregunta a sus seguidores que son más de 1.800.000 le preguntó a sus seguidores si están listos para su regreso entonces pidió que le dejaran un comentario y claro entre los comentarios lo que predominaba eran por un lado elogios, preguntas y definiciones a lo que muestran esas imágenes realmente se ve muy delgado, se ve muy esbelto señal clara de que ha estado siendo sometido a algún tipo de reducción de peso lo que nos hace dudar inclusive que siga dentro de los pesos pesados o al menos que sea un pesado dentro de aquellas 240, 250 libras o más que le permitieron hacer historia en el boxeo de primer nivel hasta llegar a su momento cumbre que fue la victoria por knockout sobre Anthony Joshua después lo que vino fue un declive, fue un verdadero deterioro ha tenido muchos problemas Andy Ruiz a nivel familiar estaba en un proceso de divorcio, de separación con problemas con su ex esposa por más que aparentemente seguía aún con su matrimonio constituido lo cual genera esas dudas sobre lo que puede ocurrir pero lo vimos muy relajado lo vemos en ese tweet mostrando un gesto de optimismo quizás ya ha resuelto sus problemas y está en camino a la posibilidad de que pueda afrontar su próximo compromiso y si bien él era el elegido incluso a nivel del Consejo Mundial de Boxeo para enfrentar a Tyson Fury la pelea se cayó por la exigencia monetaria la exigencia de bolsa de Andy Ruiz que había pedido más dinero del que correspondía entonces la pelea cayó pero lo que les digo hoy es que esta pelea si bien cayó en su momento sigue más viva que nunca ¿y por qué les digo que sigue más viva que nunca? por los problemas que existen hoy para encontrarle un rival para un Tyson Fury que yo creo que está recogiendo parte de lo que él plantó y aquí viene la primera discrepancia con la actitud que ha tenido para su campeón una actitud demasiado complaciente del Consejo Mundial de Boxeo que lo esperó todo el tiempo posible que ya había renunciado que tenía que haber promovido un nuevo campeón y le ha aceptado todo le ha aguantado todo a Tyson Fury que ahora está exigiendo enfrentar precisamente primero el problema con Andy Ruiz y después quería pelear con Anthony Joshua o con Wilder ninguna de las dos peleas salió lo que le queda entonces es dentro de la clasificación que tenemos aquí está por un lado en el primer lugar Wilder después viene Andy Ruiz luego el que está es Anthony Joshua después tenemos en el 4 a Frank Sánchez el cubano y finalmente ahora de las que es considerada como la próxima figura de la división pesada que es el ruso Magmudov que está 16-0 con 15 knockout ahí lo tienen en la pantalla y se supone que es la como le decíamos se supone que es la próxima figura y que podría ser un posible rival a vida cuenta de que se han caído los otros que están adelante por eso les decía de que Andy Ruiz es un rival muy posible para Tyson Fury en función de ese tweet que él posteó en las redes sociales y porque en estos días y ahí viene el tema de la discrepancia la crítica a Mauricio Sulaiman que catalogó de la víctima en este caso a Tyson Fury por causa de los peligros que genera el dinero y la avaricia quiso decir que no salió la pelea con Andy Ruiz debido al dinero y que ahora tampoco podría salir una pelea con Deontay Wilder ni tampoco una pelea contra Anthony Joshua Joshua tiene un desafío y una respuesta pendiente de Dillian White parece que ya le respondió se van a enfrentar en agosto y en diciembre se va a dar la pelea que él quería va a ir contra Deontay Wilder como que lo están ignorando a Tyson Fury y todo eso está generando esas rispideces y esa atmósfera de victimización de un Tyson Fury que él ha victimizado a todo el mundo por favor hablar de esa manera de Tyson Fury yo creo que es un atentado al sentido común porque realmente él es el que le ha complicado la vida a todos y en este caso no encuentra rival y parece que no quisiera ir contra Sánchez que podría ir contra Fran Sánchez y menos contra el ruso Magmudov que es un hombre muy peligroso él es ruso pero está radicado en Canadá es decir que no tendría problemas para ser considerado como rival obligatorio debido a que tienen también nacionalidad canadiense al igual que Arturo Beterbiev en ese caso entonces estamos en la expectativa de lo que pueda suceder con los pesos pesados a partir del tweet de Andy Ruiz que ya está anunciando su regreso quizás el Consejo Mundial de Boxeo le puso presión o acepta la pelea con Tyson Fury por una cantidad decente de dólares o de lo contrario lo quita de las clasificaciones por eso dijo Mauricio Sulaiman que iban a tomar en estos días decisiones importantes para que de una vez por todas apareciera ese rival obligatorio de Tyson Fury y el pobre Fury deje de estar siendo una víctima de toda la avaricia monetaria que circula a su alrededor el asunto es que el gran daño el gran problema que tiene para su futuro Tyson Fury es que él quería enfrentar en este momento a Anthony Joshua que es una pelea fácil es un Joshua que está totalmente vulnerable y que solamente puede afrontar una pelea con White para que sea competitiva hoy por hoy es imposible imaginar una pelea decente entre Joshua y Fury debido a los problemas que arrastra Anthony Joshua que creo que por esa razón quiere enfrentar primero a Dillian White y después ir sobre Deontay Wilder habrá alguna razón para pensar él que lo puede vencer y esa es la pelea que quiere Wilder precisamente es el número uno también de la Asociación Mundial de Boxeo se suponía que debía ir contra Alexander Usyk pero Usyk finalmente va a enfrentar a Daniel Dubois y queda disponible entonces Deontay Wilder para pelear en diciembre contra Anthony Joshua que va a ser realmente una pelea de alquilar balcones el que está con problemas entonces para encontrar rivales Tyson Fury porque ya aburrió ya cansó a todo el mundo pero tiene su cinturón del Consejo Mundial de Boxeo y tiene todo el apoyo de Mauricio Sulaiman el presidente del organismo que ha dicho que le va a conseguir como sea un rival y desde mi punto de vista pienso pienso que ese rival debe ser efectivamente Andy Ruiz que ya habrá sido convencido que va a pedir un poco menos de dinero y esa es la pelea que veremos la pregunta con la cual quiero cerrar este video es este Andy Ruiz tan delgado tan esbelto tan flaco con menos libras encima enfrentando a un hombre como Tyson Fury que nunca baja de las 260 libras podemos creer que será una pelea pareja también en esto amanecerá y veremos yo creo que no pero de todas maneras viene la próxima pelea en camino para Andy Ruiz y yo apuesto que será efectivamente contra Tyson Fury un hombre 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 un hombre